En Ecuador asesinaron al jefe de una cárcel en medio de un freno para poder establecer la extradición y además endurecer las penas en contra de los integrantes del crimen organizado. Ecuador ha pasado por una serie de casos preocupantes ante el asesinato de funcionarios públicos en las últimas semanas, lo cual aviva la lucha que hay entre el gobierno y las estructuras criminales. La víctima de este nuevo asesinato fue identificado como Damián Parrales, quien era el director del Centro de Privación de Libertad Manaví Nº4, mejor conocido como El Rodeo. La víctima se encontraba almorzando con su familia en un restaurante del poblado de Jipijapa cuando fue baleado. Parrales había asumido su cargo como jefe solo cinco días atrás, por lo que la cárcel tendrá que imponer un nuevo jefe. Se sabe que las cárceles en Ecuador son centros de operación de narcotraficantes y en trifulcas entre reos se han registrado desde 2021 un saldo de 460 fallecidos. Este asesinato se genera ante la campaña realizada por las autoridades para que la población vote entre sí o no. En 11 preguntas impulsadas por el actual presidente Novoa, quien estaría buscando su reelección, y quien ha tomado como ejemplo medidas de seguridad implementadas por El Salvador para combatir el crimen en su país. Además, entre las consultas a la población se encontraba la extradición de ecuatorianos, el aumento de penas carcelarias a narcotraficantes, militarización de las cárceles, entre otros aspectos. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!